hola amigos aquí guille badala bienvenidos a mi canal de youtube y hoy les quiero compartir una explicación acerca de uno de los vídeos más populares tal vez el más popular en este momento mi canal de youtube que es mariposa técnicolor entonces en la leyenda de cómo tocar aquí voy a desarrollar una explicación para ilustrar un poco la partitura de ese bajo en qué pensé y voy a comenzar por la anécdota cuando estábamos en la ciudad de rosario ya ante salas de grabar circo beat y fito me dijo que estaba muy ilusionado con el álbum delvis costello mighty like rose inmediatamente me compartió el material recuerdo haber ido a mi habitación y ya escuchar con el walkman en aquel momento con auriculares cómo podía yo elaborar una arquitectura en el bajo que digamos sabiendo que es rock y que siempre vamos a estar tocando las tónicas por supuesto con punch y con sonido y con garra y con toda esa onda pero bueno a nivel sustancia que notas pongo que como me como me desarrollo que lo hago tipo running stone luego tipo beat no sé espineta en qué línea me muevo no entonces tomé la inspiración de un tema en particular grabado por dos bajistas en el mismo track que son jerry chef y t-bone walk los dos tipos uno toca un bajo distorsionado pero básicamente yo traté de meterme lo que siempre les aconsejo a ustedes no meterse ubicarse en los zapatos de ese músico que tal vez nos está regalando una interpretación en la cual nos ilustra nos tira ideas y la verdad que está bueno a veces absorber conceptualmente que se está tocando más allá de que técnicamente lo podemos lograr con un poco más de práctica o bueno con más eso me quedo trabajándolo controlo mi sonido pero básicamente en qué está pensando ese tipo en una posición que a mí me encantaría haber estado y digamos transmitirme de alguna manera en qué pensó cómo cómo lo fue construyendo bueno en ese caso me pasó con un tema del álbum mighty like rock que se llama the other side of summer que fue el single de ese álbum en 1991 y les voy a poner un pedacito para que vean la analogía que yo tracé con respecto a la canción aquí va un pedacito vieron ahí ese ese pedacito donde digamos va tocando la línea que es un sol bajo en fa hay un mi ahí mi bemol y se queda en re y llega un sol la canción está escrita en sol y hacia esa esas notas de re mi y sol que me definen que es un sol mayor porque ya lo escucho la armonía pero parado en la quinta la sexta la quinta y la sexta la quinta por supuesto es parte de la sustancia de acorde nada menos que la quinta pero la sexta es una nota muy redonda muy que me engloba el approach hacia el mismo acorde de una manera menos invasiva que si yo uso una séptima menor ahí estoy poniéndole mucho carácter de que es una séptima menor entonces se me hace como más el carácter es mucho más fuerte esto es más suave y después a continuación viene la línea que en la cual tomé literalmente eso que hace y fíjense que esa es digamos la célula el pattern que yo tomé para hacer mariposa técnicolor cambio de tonalidad el tema de the other side of summer está en sol mayor mientras mariposa técnicolor está en si mayor la estoy arrancando acá, no empecé por la tónica entonces cuando dice toda la canción digamos otro pulso, otro bpm, otro beat por minuto que es bpm rápida ok pero cuando viene la parte del estribillo tomé esa idea de sol mayor y la pasé al si y sigo y sigo y acá intenté irme por el lado mantener esa línea melódica y empezar a colorear ya las trías ¿no? las tríadas en este caso ya no es una tría sino un acorde de cuatro notas el do sostenido entrar al fa sostenido re sostenido re sostenido un la bemol ahí y lo estoy haciendo ahí ya me voy más por las trías y por los arpegios pero les quería mostrar que la inspiración tuvo un puntapié inicial una chispa que se encendió que fue este tema de Elvis Costello y digamos me me figuró cómo desarrollar un concepto para mariposa técnicolor se los quería compartir lo importante es saber que una tonalidad define la canción en sol mayor y la otra nos toca lo que nos toca la suerte es loca en este caso un si mayor por eso la importancia de estar digamos de recorrer cada tonalidad y estar y ser idóneo para que en cada una de ellas para que en nuestra musicalidad no se vea afectada a decir ah si está en do la de escozo y la de escozo termino futbolero pero digamos si está en do me toco todo o si está en mi toco muy bien slap pero si está en si me meto para adentro si está en mi bemol no me animo a tocar nada porque son tonalidades incómodas así que bueno les comparto esto escuchen la canción traten de sacar la línea de bajo de mariposa técnicolor y voy a ir analizando los otros temas top digamos de los vídeos es solo una cuestión de actitud puede ser cadáver exquisito bueno y por favor estén atentos porque próximamente estoy sacando mi curso de bajo que va a estar completísimo buenísimo vamos a analizar un montón de música con mi estilo voy a ser muy claro para ustedes siempre me comparten que tengo claridad para transmitir me voy a esmerar aún mucho más para que todo lo que he tocado y grabado en mi carrera y todos los conceptos que he mantenido durante tantos años poder compartírselo yo quiero que ustedes tomen todos esos elementos porque a mí me han funcionado súper bien y creo que a ustedes les va a funcionar mejor aún porque se los voy a transmitir a fondo con transcripciones tablatura análisis de canciones conceptos para tocar distintos géneros no se lo pueden perder así que lo estoy sacando muy pronto ya estoy en pleno proceso de elaboración de la plataforma que va a ser así que bueno simplemente dejarles este anticipo y nos vemos el viernes próximo donde voy a desarrollar otro de estos temas a pedido si tienen si se copan en los comentarios toda latinoamérica españa escríbanme cuéntenme qué les gustaría que analice y yo con todo gusto voy a hacerlo porque la verdad que estoy muy feliz de poder compartir con todos ustedes hasta el viernes próximo